Situado en el barrio Salamanca, sobre la avenida de América, excelentemente comunicado con el aeropuerto de Barajas y el recinto ferializema, muy cerca de la circunvalación de la M30, ABA Madrid Hotel le ofrece unas instalaciones modernas, con todos los detalles especialmente pensados y cuidados para su confort. Su restaurante, ABA MIA, es un espacio amplio y acogedor, con una lujosa carta italiana y para disfrutar un buen almuerzo o cena en un ambiente perfecto. El bar Avantos, abierto hasta la madrugada, es el sitio ideal para compartir un cóctel o una copa en compañía. Sus habitaciones, 207 en total, son todas exteriores y están equipadas con conexión a Internet mediante sistema Wi-Fi. Poseen climatización frío-caliente, minibar y servicio de room service hasta las 23 horas. Los salones de reuniones tienen un aforo de hasta 150 personas y están totalmente equipados con sistemas de última generación para hacer frente a todo tipo de eventos. En Madrid, por negocios o placer, ABA Madrid Hotel es sin dudas una muy buena opción. Venga a conocernos. Venga a conocernos. Venga a conocernos. Venga a conocernos. Gracias.